¡Oh! ¡Qué frío hace! Bienvenidos una semana más a MyFamilyMan, los fines de semana en familia. Tenemos a Carmen de curso, a María, un poquito con mocos, con lo cual hay que vigilarla. Y hace un frío que pela, por lo tanto yo creo que este va a ser un fin de semana, tranquilito, en casa, jugando al carcassone y haciendo planes en familia, pero en casa. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Marcos tiene un partido aplazado que juega ahora a las 3, pero... ¡Qué viento que hace! ¡No sé si va a poder jugar! Me temo que hoy estar en la calle es peligroso porque hace muchísimo viento, se puede desprender cualquier cosa, caerte en la cabeza. Es un día para estar en casa. Pero bueno, hemos traído a Marcos al fútbol, luego vamos para casita y luego llevaremos a Carmen... O bueno, iremos a buscar a Carmen para llevarla a casa y hacer un plan de cine familiar, palomitas y... y plan en familia, y carcasones si es necesario. ¡Vamos allá! De vez en cuando hay fines de semana como este. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Bueno, han perdido, pero han jugado muy bien, ¿a que si Marco? Bueno, llego de Marcos a casa, que Carmen sabéis que está en el curso, y mirad lo que me encuentro en mi habitación. La cama hecha, y una nota de rocío. ¿No es para comérsela? ¡Ay, que me la como! Es que hace mucho viento, voy con María, que nos vamos a buscar a Carmen, y María lleva el traje de... ¿y quién es? De Bella. De Bella, pero no quiere llevar el abrigo para que se le vea bien el traje, pero es que hace mucho frío, y si no llevas el abrigo, te puedes poner mala. ¿Vale? Ahora lo enseñamos a la cámara. Mirad qué vestido tan bonito. Eres Bella, y yo soy la Bestia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Vale, vamos a buscar a mami! Pero primero voy a enseñar esto. A ver, ¿no? ¡Ah, mira, es verdad! Ahora, tiene que llevar las gafas esta niña, y no quiere porque dice que Bella no tiene gafas. No tiene las gafas, ¿veis? Pero tú tienes que llevarlas. Pero yo no. ¡Ja, ja, ja! ¡Está viva la cámara! María se queda dormidita. Es que hace mucho viento. Vamos para casa, vamos a preparar una cena de hamburguesas caseras. De dieta. De dieta. Pero bueno, hay que de vez en cuando hay que pasarse un poquito. Y vamos a ver una peli. Hoy es Domingo de Ramos, vamos a misa, pero no tenemos dinero para comprar Ramos, así que queremos a ver si tienen dentro de la iglesia. Aquí está el equipo Comanche, que hemos salido de misa de Domingo de Ramos, y nos vamos a comer con los primos, ¿a que sí? ¡Y con Isa! Y con la prima Isa, que es su favorita, ¿a que sí? ¡Pues vámonos! Hemos llegado al McDonald's. Estamos esperando a los primos, pero María se ha quedado frita. Y le he conseguido despertar. ¿Qué te pasa, hija? Te cojo yo. Me he despertado. Estabas dormidita. Estamos jugando un juego que es buscar cosas amarillas y cuando las vemos es bingo y son puntos. Los coches... Y las patatas fritas. Las patatas fritas de ese cartel son amarillas. Y la m de McDonald's. Y el queso. Muy bien, el queso también. Muchas cosas, aquella casa de allí. Y decimos bingo cuando lo vemos. Y son puntos, ¿a que sí? Vengo el queso. ¡Es para cine amarillento! ¡Ja! ¡Estamos en el cine! Bueno, Pablo, Jesús, Andrés y Marco se han ido a ver la de Black Panther. Y María, Rocío, Carmen y yo vamos a la de la de Peter Rabbit. Cogemos la promoción de La Gran Quedada, que son mínimo cuatro entradas. Entonces cuatro van a un lado, cuatro van a otro porque tenemos la posibilidad de... Bueno, tenemos la imposibilidad de ir todos a la misma película porque no quieren ir a ver la del conejo de dibujos animados los chicos. Así que nos vamos. Por un lado, los mayores, que tienen una película de dos horas y media. Y por otro lado, estas pedorras que están por aquí. Es que no hay nada que ver. Bueno, el huevo kinder. ¿Lo has apuntado, el huevo kinder? El huevo kinder. ¿Qué quise en el huevo? ¡Qué vehículo! ¿Como settlement, lo que hubo que hub thi Suez? C-Tripe. Muchas gracias por estar ahí una semana más, ya estaba todo riquezido. ¡Esto es para Lorena! ¡Marco, hazlo!